Shakira divida la opinión pública con su espectáculo del mediotiempo en la Copa América. Así como lo escuchas, y es que a pesar de que Shakira te eslumbró con su gran participación durante el espectáculo del mediotiempo en la contienda deportiva más polémica de este fin de semana, al parecer algunas personas no quedaron para nada contentas con el hecho de que la barranquillera hiciera playback, subiendo al escenario con un conjunto de dos piezas en color plateado con muchos detalles en piedras que la hacían brilli brilli, Shakira demostró por qué sigue siendo una de las grandes. Su primera interpretación fue su éxito Hips Don't Lie, con el cual puso a bailar a todos los presentes. Posteriormente le siguió el tema Te Felicito y tan solo segundos después se escuchó un remix de su éxito Te Kuge. Sin embargo, al parecer a algunas personas no les gustó para nada que a pesar de que Karol G se encontraba en el estadio, ella no hubiera sido invitada a la actuación. Pero bueno, dejando de lado eso, finalmente Shakira terminó su actuación con su éxito Puntería, para el cual tampoco requirió de la presencia de su colaboradora, la cantante Cardi B. Su actuación para algunos memorables, para otro tan solo un juego de luces. Y es que el escenario estuvo repleto de espejos y luces LED que cambiaban de color con el avance de cada canción. Y aunque contó con la presencia de algunos bailarines, así como de fuegos artificiales, para algunos su actuación fue minimalista, como tratando de salir del compromiso, algo muy diferente a lo que ha presentado en otras contiendas deportivas como hace cuatro años en la NFL. Pero a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!